Machado aéreo año 2008 con una cilindra de 750 centímetros cúbicos es una moto con una nueva estética y mecánicamente con un millaje de tan solo 6700 millas que la mantienen en perfecto estado Esto y más lo puedes encontrar en MotoVS La Chabelona 24 horas todos los días 24 horas todos los días 24 horas todos los días ¿Quieres ser CDD? Sí, que en tu bar o en tu restaurante esté el programa Sin Complejos Es muy fácil, marca 6198131462922234 Recuerda que tenemos La Voz de Sin Complejos y podemos hacer programa en tus instalaciones o en tu punto de venta Llamar Castro, el programa La Familia quiere estar en tu comunidad, en tu bar o en tu restaurante Te esperamos ¿Por qué me gusta cantar en La Voz de Sin Complejos? Porque además de ganar una pantalla, quedo en la página de Facebook de La Voz de Sin Complejos y puedo cantar en ese gran programa de CDMAT2 Te ganarás la pantalla y además salís en televisión ¿Qué estás esperando? Ve a cantar donde está el programa Sin Complejos Fechas del bar o en tu restaurante La Terraza de La Voz de Sin Complejos Estaremos el 3 de octubre y el 31 de octubre En esta fecha vamos a aprovechar para hacer un gran evento de Halloween para que usted se pueda ganar los 100 mil, los 50 mil y los 25 mil colones Infórmese al 61981314 Somos el programa La Familia Somos Sin Complejos 26 de octubre Estaremos en el Centro Acuático Bar y Restaurante Los Príncipes Al ser las 7 de la noche El concurso más importante de karaoke de todo el país Buscamos tu voz Queremos que clasifiques Que vengas a representar a tu cantón En la gran final en San José Y muy importante, te puedes ganar una pantalla En todo el mes de octubre Estaremos celebrando la fecha de Halloween Y tendremos un gran concurso que tiene premios de 100 mil, 50 mil y 25 mil colones Inscríbete 61981314 Para participar en el concurso de Sin Complejos Debo tomarme una foto o un video con el de atrás Y mandarlo al 61981314 Si, yo quiero ganarme los 100 mil, los 50 mil y los 25 mil colones Te inscribes 61981314 Paga los 5 mil colones Y vas a estar en ese gran concurso El 31 en Bar Restaurante La Terraza Pepper Club El lugar ideal para realizar su evento Su evento corporativo Su evento de empresa Su evento de matrimonio Su fiesta privada Pepper Club Todo se lo ofrece Marque 61281314 6292-2234 Somos Pepper Club El lugar ideal para tu fiesta El baile de los barrios Ya viene organizado por Eventos Sin Complejos Sí, y Pepper Club Esté muy atento Esté atento a las páginas Viene El baile del barrio Esté atento a las páginas Esté atento a las páginas Gracias por ver el video.